Pico de Gallo Pico de Gallo Para ustedes, con mucho cariño Con mucho gusto Tenemos música tropical de lujo Con los rosaditos Y ahora se pusieron de acuerdo Todos vienen de rosa Sí, 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 al rato hay que talquearlos Vamos a darle la bienvenida a esta hermosura Que es Mercedes Amero Un aplauso para ella ¿Cómo estás Juan? Muchas gracias A mí no me recibieron como ahora, te voy a decir No, 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 ya me di cuenta ¿Cómo están amigos? Pues tenemos un programa muy interesante Ya lo dijiste tú Vamos a tener delineado permanente de labios y de ojos Vamos a tener un desfile de modas infantil para infantiles Pero espera, espera, espera ¿Cómo es eso de delineado de qué? De labios y de ojos Para que no todos los días tengamos nosotras Las sufridas mujeres Que tener que delinear los ojos con todo cuidado Y la boca Lo haces una vez Te queda muy bonito y para siempre ¿En serio? ¿Y entonces por qué se hacen tontas todos los días? Todas ustedes en el espejo Ocho, ocho horas Vámonos ya, vámonos ya Porque no existe todavía el maquillaje permanente El día que exista Adiós, ocho horas de espejo Y tenemos el desfile de modas que te interrumpí Un desfile de modas muy lindo para niños y juniors Para todos los chiquitines Las mamás que nos están viendo Que nos están haciendo el favor de vernos Bueno, ahí están, míralos Ahí están los niños que nos acompañan Hola ¿Qué pasó? Hola, hola ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ahorita los veo aquí Ahí están Y además empezamos con música Con un súper conjunto, Juan África Claro que sí Y esto se llama Sueño Bienvenidos, señores Cuando yo la viven, señora No la pude olvidar, no la pude olvidar Y olvidar esos labios, que me querían besar Estuve junto a usted, señora, muriéndome de amor Por mirar esos ojos, por mirada de sol Es como un sueño, es como un sueño, que yo nunca imaginé Toda la dicha del mundo es mía Cuando estoy junto a usted, cuando estoy junto a usted, su amante quería ser, señora, su cuerpo acariciar Envolverme en mis brazos Y hacia el amor jugar Y hacia el amor jugar Es como un sueño, tenerlo en mis brazos, que yo nunca imaginé Es como un sueño, tenerlo en mis brazos, que yo nunca imaginé Toda la dicha del mundo es mía, cuando estoy junto a usted Pero todo acabó, señora, cuando me desperté Se espumó en mis brazos, cuando yo la besé Cuando yo la besé Cuando yo la besé Vamos al final de una encomienda de casi 10 años Cuatro meses Un servidor de ustedes estará a partir del próximo lunes En Hola México Hola México, que hace un cambio dentro de su estructura de programa El señor Pablo Datapí se hará cargo de las noticias Y yo estaré al lado de Claudia Córdoba, de Julia Palacios Y de Juan Carlos Ida Cheta Para continuar con el programa de Hola México Y el entretenimiento y la diversión Y pronto van a ver ustedes a Mercedes En otro proyecto aquí de TV Azteca Así que déjenme aprovechar esta ocasión Para darles las gracias a ustedes Que se portaron lindísimos con nosotros Durante todo este tiempo De verdad, muy gentiles Muchas gracias Y desde luego La diversión, el entretenimiento La información Las noticias Las telenovelas Con todo Continúa aquí en TV Azteca Que día con día Quiere superar Su fórmula de trabajo Su historia Y ojalá Y sigamos contando Con el apoyo de ustedes De verdad, muchas gracias Por todas las llamadas Por todos los afectos Vamos a entregar los premios No, no, no No, no No, no Al final Ay sí Pero yo te puedo dar un beso ahorita Gracias Y gracias a todos nuestros amigos Pero es importante seguir contando con ustedes Además, los ganadores de los premios que hemos estado en Gane y Llame Ya están aquí todos los que viven en la Ciudad de México Y ya les dijimos a la gente de provincia que se los estamos mandando Para que los reciban en sus respectivas ciudades Así que vamos a una pausa Vamos a una pausa y regresamos ¿Sabes con qué? Con mis nietas Ay, qué chulada de niñas Mis nietas, la hija de Rosario Llegó también la hija de Emma Ahora sí que va a hacer un desfile de modas infantil, familiar Pero simpaticón Las sobrinas de Armida Nuestro sobrino La moda Me gusta estar a la moda Me gusta estar a la moda El pico de gallo Pico de gallo Yo quiero aprovechar para dar las gracias a Enrique Velázquez Que ha hecho un trabajo precioso, Enriquito Lindo Todo lo que escribiste musicalmente para el programa Gracias a ti y a tu grupo De verdad Estupendo trabajo Gracias a Pepe Tineo, nuestro director de cámaras A Sergio Gómez A Paco Carrasco A Irma del Bonita Gracias por el trabajo que todos ustedes han hecho en el programa Gracias Sergio Tiene una cara Este, ya viste la cara de Sergio Venga, chécatela Ah, no lo veía Velo, velo, velo Para que vea Dime si no es perseguido por la Interpol Sí, sí, sí Si tú te pones una cosita de estas rosas Quiero que se pusiera a la Interpol Bueno, vamos Marco, Marco, Marco Marco, venga, marca Viene Venga, vámonos, vámonos Adiós Venga, vámonos Llegaron bailando a Ricachá Ricachá, Ricachá, Ricachá Así llaman en Marte A Chachachá De un platillo volador ¿Qué pasa, Juan? Todos bajaron bailando Y uno contento y sonando ¿Qué? Un güiro Televisor Los gracianos llegaron ya Y llegaron bailando Ricachá Ricachá, 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 Ricachá Así llaman en Marte A Chachachá ¡Vaya! ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Estabas con la dos o con la tres? No, con la uno ¿Con la uno? Como es su costumbre Te tiene que decir Qué aburrido eres, hijo Qué aburrido Bueno, pues aquí estamos Con estos hombres Que tú sabes Que les tenemos un cariño Y un afecto De muchos años Gracias Porque hemos trabajado juntos Mucho tiempo En cosas de la radio En la televisión Y qué bueno que están con nosotros Hoy aquí en el cierre Así que Bienvenidos Gracias Bienvenidos El director está acá Pero es un señor tan serio Que yo no sé si hablar con él o no A ver, háganse para acá Oye, yo sé por qué trae saco de seda Y los otros muchachos no Ah, es una combinación ¿Por qué es el que gana más? Ah, de él ¿Ya viste? ¿Sabes como quién estaba? No, no, porque se va a molestar Pero yo conocí un director de orquesta Que para él Él de otra forma Ustedes acá De pobres Ellos no lo han dejado la pita Y acá, mira Pero él Estos pobres Sí, sí, sí Como de albañilín Con todo respeto a los agaís Y usted aquí Desedita, ¿verdad, maestro? Es una combinación nada más Sí, es una combinación De Richie Pobre ¿Sabes qué es? De Richie Pobre Es una combinación De discriminación ¿Usted no es de Sudáfrica, maestro? Pues por ahí va, ¿eh? ¿Por ahí va? Sí, por ahí va Es que la idea es Que luzca más La voz ¿La voz? Sí, o sea, los cantantes Híjole, ya se fue la luz Nomás dijo usted Que luzca la voz Se fue la luz ¿Eh? Así es Me da mucho gusto Que estén con nosotros A ver, déjame ver Hace mucho que... ¡Ah, qué vida! Los hermanitos camotos No, los hermanitos camotos Vente, vente, Mercedes Porque te lo voy a presentar Aquí yo noté algo también, ¿eh? Sí, sí, sí Este amigo nos va a tener Que confesar ahorita Varias cosas ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo estamos? ¿Quién es el mayor De ustedes dos? Servidor, señor Servidor Luego luego se ve, ¿no? Sí, luego luego se ve ¿Cuántos años tienes tú? 51 años Fíjate, nomás 51 Y se ve como de 64 ¿Y tú? Yo, 47 ¿47? 47 de cintura De cintura, pero pulgadas ¿Eh? ¿O no? De cintura soy 34 Ser bien solo Porque nomás 34 mil Serás la cintura Bueno, y aquí vamos Con el otro señor ¿Cómo se llamaba? En serio Ellos son los serios del grupo Acá está el cotorrea Aquí está la gente serie ¿Y usted, maestro? Humberto ¿Y usted, maestro? Ismael Rodríguez a once ¿Y dónde dejó la pajarita? Pero no, espérate ¿Cómo me dijo? Ismael Rodríguez a once Ahora sí Porque sabes cómo dijo primero Pero ya se hacía el avance ¿Y sabes qué pasó? Yo creo que se fue a volar Antes Y le voló la pajarita Sí, ¿ves qué pasó? ¿Y usted? José Luis Paco Y Luis Gerardo Gerardo Ah, yo pensé Hugo, Paco y Luis Pregúntales algo Algo así Que duela Que truene Sí, que, 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 que ¿Usted sabe qué hizo su señora El sábado pasado A las doce de la noche? El sábado yo estaba trabajando Entonces No sé qué está haciendo Ah, mira Ni modo Dígate nada más ¿Usted sabe? Para que sigan ustedes ¿Sí? Sí, yo estaba trabajando ¿Y por qué seguro? ¿Por qué segurito? Pues, estoy segurito Ah, sí ¿Estás segurito? Segurito tienes que poner en la pancita Bueno, pues vamos a terminar con el programa Con el conjunto África ¿Y qué nos tienen ahora, muchachos? El vicio El vicio ¿La que conocemos todos? No No Ah, es otro vicio Es otro vicio Espero que no sea de los que están allá No, no, no Al contrario Es una recomendación para que la gente se aleje de ello Me parece muy bien Me parece perfecto Pues muchas gracias por todo Muchas gracias a todos Gracias, Juan Espero vernos muy prontito Muchas gracias por todo Esta es una historia de barrio De cualquier ciudad del mundo Las manos en los bolsillos Atraviesa la calzada Y aguas pues la patrulla y manito Ya viene en su mirada La neta que está sudando Y el río de la madrugada Le cala los huesos, luz del desespero Lo feo le tiembla la cara Es joven papito, entra al callejón Y prende un carro de cuatro pulgadas Lo sabe su madre Pobre vieja loca Como te acabo con papá Y ella quiere bailar en la misma nota No es fácil echar pateras Solo hay que ponerse duro Eso creen Raúl y Arturo Mañana quizá no habrá Y en lo que al patito se fuma la vida Se le hace una espuma amarilla En la boca Patito, bufón, patito No quiere dejar el vicio Si llega la ley y le saca Plata que no lleva a su hijo Le va león de fumando Que un chavo se ponga grifo Que el humo se esté tragando La vecita de enterrito Deje ese vicio que no es pena Se escapó de la patrulla Más no de la enfermedad Deje ese vicio que no es pena Si no se casó la vida Pa' nada le va a alcanzar Deje ese vicio que no es pena Echa pa'lante, mulato Pero decídete ya Deje ese vicio que no es pena Esa hierba que tú fumas Esa cosa no está en la Deje ese vicio que no es pena 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 Cada día está más torcida Te digo nadie la aguanta Deje ese vicio que no es pena Chavas y chavas se enredan Se pican con sus espinas Deje ese vicio que no es pena Por ahí dicen que ni viejos Los cura la medicina Pues ese niño ya está medio loco Por tu padre el vicio Le patina el coco Acusa a ese niño ya está medio loco Por tu padre el vicio Le patina el coco O priority el vicio que no es pena Gracias.